Nuestro cabrón 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 Polonia acumulaos, remanera nuestra lucha Todos estos revolucionarios que quieren quitar Nosotros somos nuestro pueblo, asustemos los obreros Defendemos la nuestra tierra y despeñen en nuestras vidas Nuestro pueblo, nuestro pueblo Y en la tierra donde nacimos Y en la asunción de hermanos proletarios Nuestro pueblo y el otro sigue un pueblo solidario Nuestro pueblo que mantenerse y quiere salvar No, no te temas que de ellos nos hayan descartado Nuestro pueblo verá siempre esa sangre de joder Esa sangre lucha a la que no hubiamos defender El pueblo, el pueblo por el que muchos pudieron El pueblo, el pueblo que no tenemos que defender A lo largo de los tiempos que se esplaza es abastecir Y no va a ser de nuestro pueblo quien te cuente la verdad Que matemos a esa sangre que les lloro a nuestra gente Y los que mañana vengan que la canten con valor Nuestro pueblo verá siempre esa sangre correrá Nuestro pueblo verá siempre esa sangre correr Nuestro pueblo verá siempre esa sangre correr